como también mi canal world game w r soy luis perre y nada chico este perdona por no haber subido más vídeos y eso es que estaba jugando a otro juego que se llama art soba y ver que luego hace pero lo había dejado hace yo creo que lo había dejado como hace como dar más de seis meses ya que el juego me cerró ellos se han regalado mi serbe como uno dice mi mundo así a la cual perdí todos animales que yo había conseguido criado que había comprado incluso con dinero de verdad fórmula y cosas para para hacerlo más fuerte y cosas así pero pero nada esté ahí ya pues me desilusioné mucho con el juego y eso y ahora pues lo que hago en ese juego es que si lo empiezo a jugar puede comprar lo que son las piezas ya permanente no cosas secundarias ni nada por el estilo y nada quisiera que quería volver mis amigos de ese juego me pidieron para que jugar otra vez con ellos para regresar otra vez como antes de por lo menos si no íbamos ser los más fuertes de ese mundo por lo menos conocer y disfrutar un poco y divertirnos y yo pues fui con el plan de por lo menos divertirme un poco de estar con ellos de crear algunas cositas y cosas así pero hay mucho que tiene la delantera en ese juego y y nada que hay soy nivel 97 estoy en poco más de la mitad para ser 98 y por ahí más o menos por ahí no no me fui bien y nada miente yo subo ese 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 muñeco yo lo subo a nivel 100 a la milla ya en seis meses ya hubiese sido nivel 100 pero como me desilusioné pues lo dejé así y nada encontré otra gente que habla en español latino que a lo primero me enfogonaron pero después resultó que su gente lo estaba diciendo en cuestión de broma pero pero nada miente este la cuestión es que lo sabía pero nada miente la cuestión es que pues nada la cuestión es que seguimos los sorteos entre los torneos estos mensuales y eso ahora estamos con el torneo este de 25 25 primera era de 100 o de 50 50 pero ustedes hablaron y los decidieron que sea de 25 ya de ahí ya no puedo bajar gente porque creo que en verdad si van a ganar ganen algo lo suficiente que puedan ayudar a crecer y nada yo creo que ya hay ya no puedo bajar más nada y ya ustedes saben gente que los solteros y los torneos siempre serán mensuales este siempre habrá para ustedes y nada yo no tengo que invertir nada en mi juego ya que tengo todos todos los muñecos y además necesito la plata para subirlo así que por eso por ahora no necesito yo si no necesitan ustedes así que nada miente así que vamos a hacer que esto crezca ustedes saben que yo soy nuevo en este canal ya que había visto mucho p2win que lo que hacían bromearse de la gente que no podían y yo sé que eso molestaban y a veces en el juego de cursos alguna psicológica para eso pero nada miente ustedes saben como yo soy y nada vamos a hablar con eso tengo un ánimo en velar velado brutal de ayudar entienden por eso es que no importa por ahora no tengo tantos suscriptores pero eso me da igual como lo siempre lo he dicho me da igual si tengo que ayudar a dos o a una persona ya ustedes saben que ya como les he dicho a ustedes eso me da igual así que vamos 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 a echar para adelante gente y pero la pegado no la pegado o sea yo puedo hacer lo mismo el pájaro este se cree que yo voy a activar mi habilidad y no aquí él va a perder si no se mueve tenemos todas las varitas así que nada gente este pero te digo vamos a echar para adelante todo así que nada gente ya ustedes faltan faltan ocho días ahora prácticamente falta siete días ya porque ya este día se está acabando ocho o sea siete días que para empezar a hacer el torneito ese para ver quién gana ya más o menos tengo quiénes son ganadores diamante 66 entre la guita rosita sabe sólo no son ganadores si no sólo como se dice lo que están elegidos que voy a coger para para los que van a participar de lo que van a lo que van a saber para ganar y eso voy a ver si cojo de todo lo que están suscritos no todos han escrito no todo como se dice han visto los vídeos no han publicado ni nada por el estilo recuerden que yo voy a ver a través de las publicaciones que si están ahí al día comentando por eso subo más de dos o tres vídeos y cuidados más de cinco para ver si en verdad en verdad están ahí esté pendiente de ver viendo mi vídeo y nada gente este yo sé que dirán pero yo tengo que jugar que estar viendo vídeos pero recuérdate que tiene la oportunidad de ganar algo sabe soy el único youtuber por ahora que eso lo que yo quiero quiero buscar gente en verdad que los youtubers digan coño si éste ayuda pues vamos también a ayudar pero como yo sé que son muy pocos la gente youtube que quieran ayudar o que o personas que son p2w que no ayudan a otros solamente en sí mismo pues no estoy tirando a ellos porque yo sé que hay youtube que tampoco pueden comprar entiendes porque también vienen en países que no tienen tanto dinero eso yo lo entiendo también pero también entiendo que hay país hay gente que vienen de aquí donde yo vivo en los estados unidos y que no tengan para ayudar a otros pero nada esa es otra historia la cuestión es nada gente para que no me cojan odio por tanto hablar de estupidez o mierda lo que quiero decir es que ya ustedes saben como yo soy con ustedes y lo que pienso con ustedes así que esto es mera gente poner esto a otro nivel 7 días entre 7 días 7 días 7 días ya para el primer sorteo o sea el primer evento porque ya sorteo ya en la segunda desde que llevo ya como dos meses nada más en mi segundo sorteo así que una vez yo dije en facebook para ayudarme era para ayudar y no me creyeron creían que yo estaba yo no sé cogiendo este diciendo una mentira o algo así y después era la única forma para llevar mi mensaje de que quiero ayudar pues es esto facebook este youtube entiendo así que para no hablar mucho pues ya ustedes saben este este va a ser más buen suave este y nadie hay uno que me pidió 600 de de 500 de que me pidió 500 de oro por lo que se movió tu nombre lo tenía en la mente pero quiero decir que yo no yo no compro yo no compro site yo quisiera ayudar a todo el mundo entiende pero este no se trata de que yo regale oro que siento y lo otro no en un momento dado si voy a decir pero compré estas tarjetas para regalar eso hay que necesite hay que de esto si es un día lo haré pero por ahora yo lo estoy haciendo es para que se suscriban a mi canal este me apoyen como ya si yo los apoyos vean los vídeos se lo ganen como los demás entiende sin preferencia a los demás sin preferencia que sea de mi clan ni nada de eso no no importa si es de mi clan o no se lo gana el que me apoya ya así entiende y no es porque yo quiera ser famoso porque a mí me da igual de ser famoso como siempre he dicho a mí yo no vivo de de esto entiendo yo tengo lo mío y yo no vivo de esto sino que yo sé que es una forma de que si yo lo que yo tengo invierto para ustedes con lo que yo gana que un futuro inviertaría también para ustedes porque si yo gasto de mi dinero que me den que me regalen el dinero como que no entiende si yo gasto como como te quiero explicar si yo gasto dinero de mi bolsillo entiende me va a me va a importar gastar un chavo que regalamos prácticamente entiende que no viene de mi dinero anyway yo no sé lo que quiero decir yo déjenme por loco lo que estoy diciendo es que si te viniera vamos a poner otro ingreso de ganar pues se lo daría a ustedes lo que quiero decir entiende pero nada eso es lo de ustedes yo sé que estoy hablando mucho con ho pero ya ustedes saben gente como yo soy yo hablo mucho este pero grito mucho cuando me enojo hablo malo cuando me enojo pero nada personalmente nada personal y que yo quisiera ayudar a todo el mundo este mucho mucho porque yo veía mucho también a mucha gente como la verdad a mis amigos también de que no mira que ellos tienen cosas y ellos no han hecho eso y yo sé que mis amigos también se molestan un poco y eso y yo dije y veía gente también como que se vacilaban a otros que no tenían me sacaba por el techo tío yo veía en yo veía en la página de warrobo el de facebook era por dos años yo creo que deje el juego no sé siempre eso siempre esa tiraera de los petugui que tenían petesto y ellos no no estoy vivo tío pero te mataron pero sabes que tengo otro entiende yo yo sabía que ese pulso estaba empegando que yo activara la habilidad para venir después pero nada gente este pero como yo estoy hablando no estoy pendiente mucho el juego este aquí me lo hago otra vez lo mismo y 20 para el grado así que nada gente yo quiero decirles eso quiero ayudar ayudar eso es lo que yo quiero hacer ayudar que me den la oportunidad de ayudar de seguir ayudando que después si me quieren odiar y no apoyarme me da igual si el canal crece o no el canal es nuevo señores entiendo es nuevo así que estoy dando gray pero eso sí después no digan que no hubo nadie que estuvo dispuesto a ayudarle a ustedes en serio que ese hombre se ay si lo quería paralizar entiende después eso es lo que yo digo después de que no hubo a nadie que lo ayudó nada pues saludo ahí a diamante 66 saludo a el de la gurita verde saludo al otro que se me olvidó que a veces me apoyaba mucho pero como que era saludos y eso saludo a mucho también que sé que me apoyado y eso pero que después busco el nombre que no he tenido tiempo tuve tiempo hoy de hacer eso gente cosa que también soy ser humano que también hago cosas que tengo que hacer pero nada espero que les guste este vídeo yo lo dudo que no porque hable mucho pero nada gente así que no se olviden de los sorteos faltan siete días para el para el torneo para el torneo para que por lo menos cuatro personas se ganen 25 dólares y eso que lo puedas ayudar en lo que quieras no solamente en cualquier cosa que ustedes quieran gastar lo entienden la cuestión es que para poder participar tienen que estar que esté suscrito en mi canal en canal de awesome game en o su w r y en mi canal que es que word game w r la gente así que después yo le enseño este un poquito más de acción de mi segundo alcalde de lo nuevo de los nuevos rojos y nada de miente espero que les guste este este vídeo cualquier cosa suscribirse de like comenten y nada nos vemos en el próximo vídeo bye